una vez en seúl descubre que todavía hay personas si las cosas llegaran a cambiar se lo estarían avisando al público bueno vamos a ver con la película que fuimos a ver la situación zombi 2 saludo a todos los amigos de la cadena del horror bueno el día de hoy quiero pues mostrar mi más sincero agradecimiento a horror hazard y de la cadena del horror por todos estos de que en un año exactamente a partir de esta fecha por supuesto ni modo que después de hoy el programa del 2000 nunca lo digo tantos por sus culpas porque nosotros para continuar con la noticia de la película de resident evil para que ustedes vengan y disfruten con su burbuja social y ver cine de terror y de otros géneros también porque no para que disfruten todas esta casa se encuentra en la región de chao yangmen en el distrito y acabamos de salir de ver la película proyectos a para adelante ya que ni me estoy viendo que voy a saber a ir a ver un día como ahora vamos a pasar a una nota y como ya estamos en el año 2021 queremos ya no dije nada que pichu sabe el árbol de allá no hay sandía muchas gracias al chef daemon por esta valiosa información y ustedes invitados para venirse acá acá, 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 acá pifita y pifita hoy nos encontramos en la premiere de p*** de daquero tal vez un domingo no tiene nada que hacer está aburrido y pues busca algo pero no, no, p*** madre ya no hice todavía hacer nada me han cortado ya tantas veces que ya se fue ya no jodas donde aparece el personaje de Alice si no que va a meter buscando que tengo ¿yo lo hago yo si hicieron eso? ¿yo lo hago yo? es verdad ok, ya ok, ya te toqué ¿cómo será claro? a, no, no tenemos nada aquí no ok no saben qué ver porque vamos a ver el bloque de recomendaciones p*** jajajaja p*** a través de la cuenta oficial p*** a través de la cuenta oficial a través de la cuenta oficial a mi juepo p*** no hemos faltado ningún viernes p*** ¿Por qué te ríes? Así nunca. Para traerles el terror hasta sus hogares también nos pueden contactar mediante... ¡Qué dicha, madre! Y finalmente, y para colmo de males, otra película que era muy esperada. Bueno, todavía está siendo muy esperada. Lo que hace uno por el equipo, madre. O sea, si no quedó chingo ahí. Entonces, si a ustedes les gustan las películas de acción, zombies y ¿qué más? Entonces, lo hago yo ya. ¡Ven! ¡Dévenme, Kari! Bueno, a partir del próximo traigo discos. ¿Dónde está eso? Ajá. Entonces, para que apunten... ¡Pero, madre, llevo tres horas orándome! ¡Ya, con 20 vueltas, madre! ¡Ah, como 50 vueltas! De cuatro episodios en donde intenten... O a desaparecer. ¡Para siempre! ¡Ay! Se me fue un gallo. ¿Cómo engancharme a...? Y ya que estamos hablando de cosas que le gustan o no le gustan a la lena que ve. ¡Ja! Lo doy ya. ¿O tenía que durar más? ¿Tenía que durar más? ¿Más? ¿Cuánto? ¿Y por qué no me dijeron eso? ¿Que tenía que durar más? ¿Qué no sé? El próximo 26 de abril de este 2021. No, del 2022 porque es próximo. ¡Sectas oscuras! ¡Pero! ¿Qué son sectas oscuras? ¿El día de hoy? ¿Cuánto es? Ahora vamos a pasar a la sección de... ¡Deder! ¡Ay, puta! Programa beta de Entre Crónicas y Penumbra. ¡Penumbras! En 1978 cambió el nombre a Familia del Amor y han sido acusados por... ¡Juepo! ¡Bienvenidos a Horror... ¡Eh! ¡Siga toda la explicación, señor! ¡Ihhh! ¡¿De sí?! ¡Puto! ¡Banda, pégale! ¡Un o dos! Yo creo que son películas, series, videojuegos, entre muchas otras cosas. Y también vamos a ver... ¡Uff! ¡Hace rato estoy peleando conmigo mismo, digamos! Sí, no, ya... Me quiero despedir por los tres y también quiero agradecerle Hopplers por... ¡Pfff! ¡Mamá, qué terrible! Cuando no sale ya... ¡Ya estamos perdonando, mamá! Marcamos todos los temas relacionados a cine, series, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ...por quedarse con nosotros hasta el final del programa. Entonces recuerden, el próximo programa, número 100... Sí, yo también ya le iba a decir... ¡El terreno que es todo te acerca! ¡Ya, ya! Por ejemplo, como un monasterio, digamos, que se van, viven ahí y se enfocan en lo suyo, ¿verdad? En cambio, una secta, digamos, y puede... Dos mil años más tarde... Puede ser que Amy esté en una secta, puede ser que yo esté en otra secta... O sea, es algo como más... No estés ni mierda. En una rifa que estaban haciendo en Horror Razzard... Una famosa rifa... Entonces nos vemos el próximo viernes y recuerden... ¡El terreno nunca estuvo tan cerca! ¡El terreno nunca estuvo tan cerca! ¡El terreno nunca estuvo tan cerca! Ok, vamos a ver el video... ¡Más idiota! ¡Más idiota! ¡Más idiota es esto! ¡Va a venir escotando las cosas! ¡No! ¡Mabosa! ¡Arriba, sentado! ¡Ah! ¡No, no! ¡Muente así aquí! ¡No, no, no! ¡Eso sí ya no! ¡Ya hay un límite! ¿Sabes que la idea de esto es? ¿Quién fue la idea de esto? Karina. ¿Sabes que Karina nos hizo trabajar extra? ¡Más, no sé cómo llegar hasta allá! ¡Ay, no, no! ¡Que muy ágil! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Pero baje su rodilla! ¡Ay! ¡Métela dentro! ¡Que el palo le quedan con las piernas! ¡Es rodilla tenía Marilyn Monroe! ¿De vuelta? ¡No, no! Bueno, baje de lo donde... ¿En cuánto tiene la velocidad de obturación? ¡Ay, déjalo así! ¡No me lo hace! ¡Es que se ve todo oscuro! ¡No, señora! ¡Se ve muy bonito! ¡Ay, man! ¡Qué picho verga, man! Bueno, dale ¿Ya fue a grabar? Sí No importa, no importa, ahí mismo, ahí mismo ¿Y usted paró? Entonces déjelo ahí Y vuelve a aplaudir Como foca ¡BING! ¡Qué pucha de él! ¿Y tu parte de la protilla hay un hombre? Sí ¡Ay, sí, debíamos grabar! ¿Sabías que nuestro staff? ¿Sabías que nuestro staff es la familia de Marilyn? ¡Ay, que sí! ¡Se le huyó el pie! ¡Ay, qué madre! ¡No grabamos! ¡Yi, que me voy! ¡Ah, ya grabó! ¡Pero no grabó cuando se cayó! ¡Bien!